El día de hoy el Ministerio de Cultura decidió enviar un mensaje hacia el futuro a través del proyecto Semilla del Tiempo que consiste en preservar objetos seleccionados de nuestro presente para ser revalorizados en el Perú del año 2.121 es decir, el año del tricentenario de nuestra independencia Puede ser cualquiera objeto, siempre que no sea un objeto físico, que no sea perecible pero sí objetos que de alguna manera representen algo vinculado al deporte algo vinculado a la cultura, por supuesto algo vinculado a la sociedad, al momento en que vivimos, a la pandemia Pueden ser todo tipo de objetos con algún límite simplemente de tamaño que pueden ver en la página web El objeto será colocado en un contenedor de sellado hermético que permitirá que éste se mantenga a través del tiempo y llegue 100 años después a las manos de los peruanos del mañana La idea es que un comité elija estos objetos representativos del Perú que somos ahora para que el Perú del tricentenario, al momento de abrir esta semilla encuentre cómo éramos los peruanos y peruanas en estos momentos Esta cápsula será enterrada en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Distrito de Pueblo Libre, donde esperará 100 años para volver a salir a la superficie Lo único que tiene que hacer es enviar sus propuestas de los objetos a la web Semilla del Tiempo Adicionalmente para este bicentenario, que está a 75 escasos días de celebrarse se está renovando las diferentes salas del museo en donde se explica el proceso de independencia del Perú Y lo que esperamos es que podamos con más y mejores espacios no solamente contar con un museo moderno sino sobre todo mucho más amigable para el público De esta manera, todo va quedando listo para la fiesta de los 200 años de nuestra independencia